Este febrero se viene el torneo a nivel de clubes más importante de la CONCACAF. ¿Quiénes la disputarán y cómo vienen? Aquí te lo diremos. A grandes rasgos, la edición 2020 de la Liga de Campeones de la CONCACAF será en fase de eliminación directa a partir de los octavos de final en serie de ida y vuelta, hasta la serie de la final que se celebrará los días 28 de abril al 7 de mayo. Los 16 equipos están distribuidos de la siguiente manera. Cuatro clubes mexicanos, cuatro de la Major League Soccer representando a los Estados Unidos de América, dos a la Liga de Honduras, dos equipos que representan a Costa Rica, uno a El Salvador. Un club de la Major League Soccer que representa a Canadá, uno que representa a la Liga de Guatemala y uno que representa a la Liga de Fútbol de Jamaica. Por los equipos que representan a México van los campeones y subcampeones de la Liga MX de la Apertura 2018 y el Clausura 2019. Por la Major League Soccer van el campeón de la MLS Cup, el ganador de la Supporter Shield, el ganador de la Conferencia Este y el campeón de la Open Cup 2019. Los clubes de Centroamérica se clasificaron por ser los primeros seis de la Liga CONCACAF del 2019. Por Canadá viene el campeón de la Canadian Championship del 2019, mientras que el club que representa a Jamaica viene por ser campeón de la Copa Flow de clubes del Caribe 2019. Los emparejamientos se llevaron a cabo por sorteo y estos son los cruces y los equipos participantes. Portsmouth United contra Cruz Azul El Portsmouth United hará su debut en la CONCACAF Liga de Campeones después de ganar por segunda vez la Copa Flow de clubes del Caribe. Anteriormente llamados Hazard United, son los más grandes de la Liga Premier de Jamaica, con siete títulos de liga y cuatro torneos de copa. Actualmente son dirigidos por Richard Gardner, histórico de la selección de Jamaica. El club cuenta con un plantel íntegramente compuesto por jugadores jamaiquinos y es base de muchas de las selecciones menores de Jamaica. En el club destacan jugadores como el goleador del equipo en el torneo anterior, Ron D. Smith, el goleador actual, Cody Burke. Los defensas Osami Ricketts, Emilio Rousseau, con Ryan Wellington y Devin Shaw. Y su debut en la CONCACAF Liga de Campeones será ante un gigante y favorito al título, como lo es el Cruz Azul de México. La llamada máquina cementera, si bien no pasa por un buen momento deportivo en la Liga MX al sumar 23 años sin ser campeón, este equipo tiene posibilidades reales de ganar el certamen de la CONCACAF, de la que ha sido campeón en seis ocasiones. Siendo la última en 2014 y siendo el segundo mayor ganador de la confederación. En el equipo dirigido por el uruguayo Robert Andes y Boldi, destacan los mexicanos Jesús Corona, Elías Hernández y Roberto Alvarado. El peruano Yoshimar Chotun y el argentino Milton Caraglio. Sobra decir que por diversos factores, el equipo mexicano es el amplio favorito en este duelo. Motagua contra Atlanta United. Si bien las águilas azules son un recurrente representante del fútbol hondureño en este torneo, lo cierto es que el Motagua nunca ha ganado una Liga de Campeones de la CONCACAF, por lo que es apartado de los triunfos internacionales que le pertenecen a su gran rival, el Olimpia. Fundado en 1964, el Motagua es el segundo gran equipo de Honduras al ser campeón del fútbol catracho en 17 ocasiones, siendo lo más reciente en el clausura 2019, donde vencieron por global de 2 a 1 a la Olimpia. El azul profundo llega a la CONCACAF Liga de Campeones, luego de quedar subcampeón de la Liga CONCACAF, perdiendo la final ante el Zapriza de Costa Rica y curiosamente siendo dos veces subcampeón en las dos primeras ediciones de este naciente torneo. A este club, que lo dirige el argentino Diego Vázquez, sobresalen el portero argentino Jonathan Ruggier, el capitán Juan Pablo Montes, el argentino Matías Galvalís y el paraguayo Roberto Moreira. Su rival es un equipo de reciente fundación, pero en sus casi tres años de vida ya ha cosechado triunfos para ganarse un lugar de peso en la Major League Soccer. El Atlanta United sorprendió a propios y extraños al ser un equipo que jugaba un buen fútbol, sobre todo cuando los dirigía el argentino Gerardo El Tata Martino. Tanto fue así que en 2018 ganaron la MLS Cup y el liderato de la conferencia este, The Five Stripes, tienen un lugar en la Liga de Campeones de la CONCACAF tras proclamarse campeones de la Copa Lemaire Hunt US Open cuando vencieron al Minnesota United en la final 1-0. En la edición anterior de la Liga de Campeones, cayeron en cuartos de final ante el Monterrey de México que a la postre sería el campeón. En el equipo del estado de Georgia sobresale el gran goleador de la Major League Soccer, el venezolano Josep Martínez, los argentinos Ezequiel Barco y Gonzalo Martínez y el experimentado arquero Brad Toussaint, todos bajo las órdenes de Frank De Boer. Este duelo luce parejo, pero me voy por el Atlanta United. Antes de continuar te invitamos a suscribirte a este canal y darle clic en la campanita para mantenerte informado de lo mejor de este deporte que tanto nos gusta. Aparte para los suscriptores se viene una muy buena sorpresa. Únete a la familia Basai FC. Club León contra Los Ángeles FC. El equipo de la Fiera ha sido uno de los equipos más regulares de la Liga MX en la pasada década, un habitual en las fases de liguilla. Este equipo fue el segundo mejor estadísticamente en todo el 2019 en el fútbol mexicano y llega este torneo luego de quedar subcampeón en el clausura 2019 luego de perder la final por la mínima diferencia contra los titres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El cuadro Esmeralda jamás ha ganado el torneo de la CONCACAF, pero estuvo cerca al quedar en segundo lugar en la edición de 1993. En el cuadro dirigido por Ignacio Ambriz hay un equipo de muchos nombres interesantes como los mexicanos Fernando Navarro y Luis Montes, el tico Joe Campbell, los colombianos William Tecillos y Jairo Moreno, el ecuatoriano Ángel Mena y el peruano Pedro Aquino. El león se verá las caras con el equipo sensación de la pasada temporada en la Major League Soccer, Los Ángeles FC. En su segunda temporada, luego de ser creada la franquicia en 2014, debutaron en la Major League Soccer en el 2018 y este 2019 ganaron la Supporters Shield, al ser el líder de la conferencia este y en lo general, aunque cayeron en los playoffs en semifinales contra el Seattle Saunders. Los dirigidos por Bob Bradley debutarán en el torneo con argumentos de sobra para ser un digno contendiente. En su equipo sobresalen jugadores como el neerlandés Kenneth Berman, el defensa estadounidense Walker Zinnerman, el noruego Adama Diomande, el uruguayo Diego Rossi y su jugador franquicia. El récord histórico de goles en una temporada de la Major League Soccer, el mexicano Carlos Vela. Por lo que será una serie interesante y muy pareja, pero aquí me voy también por el equipo de la Major League Soccer, el LAFC. Alianza Fútbol Club contra Tires de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este duelo de campeones de la CONCACAF, Liga de Campeones, el Alianza del Salvador es el actual campeón luego de ganar el Apertura 2019 al FAZ. Y antes de eso habían quedado subcampeones en el clausura 2019 y en el Apertura 2018. Luego del FAZ y del Club Deportivo Águila, el Alianza Fútbol Club es el tercer histórico con 14 conquistas en más de 60 años de historia. Los paquidermos están en este torneo luego de haber quedado semifinalistas de la Liga CONCACAF 2019, cayendo en esa instancia ante el Montagua hondureño. Los elefantes han participado en 14 ocasiones en el torneo y se proclamaron campeones en la edición de 1967. En su última actuación cayeron en octavos de final contra el Monterrey de México a un gol por cero en el global. En el equipo sobresalen el portero uruguayo Víctor García, Marvin Monterrosa, el colombiano Osvaldo Blanco y Maximiliano Freitas. Todos a las órdenes del colombiano Wilson Gutiérrez. Los tires de la Universidad Autónoma de Nuevo León han tenido un dominio total en la Liga MX la última década al ganar 5 de 7 finales en los últimos 9 años. Siendo también la plantilla más cara del fútbol mexicano y siendo un equipo incómodo y difícil de enfrentar. Su técnico el brasileño Ricardo Tuca Ferretti está en el banquillo desde hace casi 10 años y en su plantel destacan jugadores como el arquero argentino Nahuel Guzmán, el chileno Eduardo Vargas, el ecuatoriano Ener Valencia, el argentino Guido Pizarro, además de Javier Aquino y el gran delantero francés André Pierre Guignac. A pesar del dominio local, los titres no han ganado en sus casi 60 años de historia un título internacional y en este certamen quedaron subcampeones en las ediciones 2016, 2017 y 2019, perdiendo esta última contra su rival íntimo, el Club Monterrey. Así que los felinos tienen sed de revancha y son amplios favoritos de vencer al campeón salvadoreño. Concluimos con la mitad de los encuentros de los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. En unos días subiremos la segunda parte, pero mientras tanto, ¿cuál de estos ocho equipos es un firme candidato para ganar el título de la CONCACAF? Sea cual sea tu opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanilla para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. Chao. Bye. Chau. 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 Chau.